¡Vamos con el Chile! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Tengo el agua! ¡Viene Chava, viene Chava, el disparo! ¡Gol! 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 ¡De Nicaragua! ¡Viene la pelota para Chavarría! ¡Le va a petrar velocidad! ¡Viene Chava en el área! ¡Chavarría, Chavarría, Chavarría! ¡Chavarría, gol! ¡Gol! 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 ¡De Nicaragua! ¡Viene Chava, le quitaba la marca a mi Chavarría! ¡Viene Chava, le va a pegar! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Gol! 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 ¡Viene el área más Chavarría! ¡Está habilitado! ¡Qué buena pelota! ¡Viene Chava! ¡Cintro cruzado! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ...el Collo. ¡Va a abrir el balón para Chavarría! ¡Le mete velocidad Chavarría! ¡Ganó la pelota! ¡Viene Chava, 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 Chava! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Ya ingresó a la cancha el jugador Brian Alcerno frente al ataque perfecto Chavarría tocando hacia adelante con cadena y el ranking FIFA actualmente por el ranking FIFA es la selección número 1 de juego también a buscar hacia adelante está fuerte juegan hacia atrás y después cuidado que puede ver esta cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!